Poder seguir trabajando con cada sector productivo para poder materializar cada uno de los desafíos que tenemos en forma conjunta y somos optimistas que lo vamos a poder lograr. Cuando habla de intención, ¿estamos esperando la reunión del día de hoy en Estados Unidos de la Ministra o ya está planteado en el gobierno provincial? Todo sin duda que influye. También vamos a tener una reunión, yo viajo esta noche y en el día de mañana con el Ministro Scioli, para poder charlar otra preocupación que tienen muchas industrias locales que es el tema importación y cómo podemos lograr que esas empresas se apoyen en todas estas herramientas pero al mismo tiempo no sean un obstáculo algunas medidas y normativas que necesariamente se ponen en el país para poder tener esa reserva de dólares que necesitamos, pero atendiendo las particularidades de cada uno de los casos. Por ejemplo, el sector textil, que hay industrias que tienen casi el 100% de sus insumos importados que nos va a permitir destrabar esto, digo, nos va a permitir seguir con toda esta planificación que veníamos a realizar. Ninguna solución es mágica, ni es fácil, ni es cortoplacista, pero esta semana podemos tener alguna novedad de todo esto. Esperemos que sí, hay que destacar la apertura que ha tenido el Ministro Scioli para poder recibirnos y atender cada caso en particular. Eso nos da alguna expectativa y alguna proyección de que podemos tener soluciones. soluciones, esperemos que sean en el corto plazo. Muchas industrias están trabajando con los stocks que tienen, pero sabemos que son finitos, por lo tanto poder tener alguna respuesta a la brevedad va a ser lo que vamos a buscar. Muchas gracias. No, gracias a vos.